Mirta, la tengo a Mirta Tami de Bombero Voluntario, quiero saber si sigue encerrado, el negro Velázquez, saluda Mirta, ¿cómo estás? Bipolar. Hola, buenos días, no, estaba escuchando, no estamos encerrados, gracias a Dios. Recién termina de salir la autobomba, así que el portón respondió. Ahora, cuando sale la autobomba, no sé si es una buena o una mala Mirta, porque si sale, porque pasó algo, pero peor hubiera sido que pase algo y no pueda salir. No, no, pero te aclaro, fueron a visitar a la Asociación Civil Un Mundo Especial, que pidieron que hoy, por ser el Día del Bombero, los visiten los chicos, así que tres de nuestros bomberos partieron para aquel lado. Bueno, y el portón cerrado con el autobomba, el coche bomba adentro, ¿cómo el autobomba es? ¿Cuántos días tuvo? Bueno, eso sucedió el 24 y antes de anoche, ya quedó calzado y con mucho cuidado lo podemos abrir. Lógico, hay que hacerle una reparación total, pero por el momento podemos salir. Y no estuvimos encerrados, lamentablemente la tormenta quiso que los portones se caigan. Claro. Son muy grandes, son muy pesados y en caso de que el bombero quería o podía abrirse el portón y se le caía encima, iba a ser peor el drama, ¿no? Así que por eso lo mantuvimos ahí, sostenido, hasta que vino gente que sabe de esto y más o menos lo dejó para que podamos utilizarlo. Para abrirlo, por lo menos. Este es un arreglo provisorio, podríamos decir, gracias a la colaboración de estas personas. Exactamente, sí, una persona muy amable, muy solidaria vino, lo dejó como para que lo utilicemos hasta que la semana que viene, cuando compremos el material, empiece a hacer el trabajo final. Estoy hablando del portón del frente, porque el portón del fondo, que es el que mayor daño sufrió, todavía está cerradito. Pero podemos salir por el que da la avenida sin ningún problema. Claro. ¿Cómo viene el tema o cómo fue la cuestión de las donaciones que estaban pidiendo? ¿Mucha gente se sumó para colaborar? Sí, gracias a Dios. Mucha gente colaboró, se acercó al cuartel, trajo a su donación, algunos dejaban su nombre, otros no querían, lo hacían anónimamente. Pero sí, a todas aquellas personas que se acercaron, muchísimas gracias. Estamos llegando de a poquito al monto que nos piden para el arreglo, así que, como te digo, la semana que viene, a fines de la semana que viene, vamos a tener portón nuevo, diríamos, porque hay que cambiarle todo, así que va a estar nuevo. Bueno, pero es una buena de saber que por lo menos pueden abrir, que gente se acercó a colaborar y que pueden seguir haciéndolo, que por lo menos el autobomba puede salir. Sí, nuestras autobombas pueden salir. Bueno, es una buena. En su día, además. En su día. Felicidades para vos, Mirta, y para todos los integrantes del cuartel, por supuesto. Muchísimas gracias. Y para todo el bombero voluntario argentino que hoy está, como nosotros, festejando nuestro día. Bueno, felicitaciones también porque en su día van con los chicos de Un Mundo Especial, como lo contó, que querían que los visiten, van a hacer una linda obra. ¿Para qué lado van? ¿Para qué lado van a ponerles un poquito de alegría hoy, en nuestro día? Mirta, una última, porque también la central se había quemado producto del rayo. ¿Eso ya está funcionando? ¿Se reciben llamados de emergencia? No, lo que todavía no, pero lo pueden hacer por teléfono. Ah, bien. El Telecom se hizo eco de nuestro pedido y es el 26 a la mañana, muy tempranito, estuvieron en el cuartel, trabajaron cuatro horas más o menos, y nos dejaron el nuevo modem y el teléfono sin cargo. Así que agradecidísimos a Telecom. Muy bien. Bueno, Mirta, saludarte y contarle a la gente, como le contamos la mala, no está solucionado el topo, dijimos, hay que solucionarle esto y por lo menos el coche ha podido salir. Estamos en camino, estamos en camino de solucionar todo, de volver a la normalidad, digamos. Y bueno, quería contarles un poquito ya que, si ustedes me permiten un minutito, vimos en las redes que por ahí nos tratan muy mal. Y quería decirle a esa gente que seguramente no nos conoce porque no saben lo que es ser un bombero voluntario, los invitamos a que vengan, los invitamos a que vean. No somos zánganos, no somos araganes y tratamos de hacer el bien, eso. No pudimos estos días porque no somos especialistas en portones ni en electricidad, en el arreglo, digamos. Pero estamos al servicio de la comunidad. Sin duda, cuando llamen van a tener un grupo de personas y personas valientes que los van a ayudar. Y aquella gente que nos llamó Bagres no somos Bagres, menos que menos. Nosotros dejamos nuestra familia el trabajo y dejamos muchas horas en el cuartel. Y somos voluntarios, no tenemos un sueldo. Y eso es lo que quería que aquella gente, que quizás, vuelvo a repetirte, sin conocernos, sin saber, los invitamos, que vengan, se pongan un estructural y estén diez minutos con él puesto, a ver qué sienten. Seguramente somos personas especiales, porque ¿quién se va a querer meter en un incendio con 40 grados a la sombra durante horas con estos equipos? No todos lo hacen, nosotros sí. Entonces les pido que recapaciten, que piensen, que nos visiten, que nos conozcan y se van a enamorar del cuartel. Bien, va la aclaración y te voy a hacer otra. Primero, me sorprende, para mal, que haya gente que ataque gratis en redes, obviamente, un bombero voluntario. Voluntario, como el hijo que no tiene un sueldo. Pero para tu tranquilidad, te digo, no te sorprendas porque lo vemos a diario. Así como hay bombero voluntario, está lleno de boludos con WhatsApp. Así que no te preocupes. Que tampoco cobran nada, son voluntarios. No por defendernos a mí, sino por defender a cada uno de los bomberos del cuartel que los vemos llegar. Los vemos cansadísimos y seguramente vuelven a sonar el teléfono y vuelven a salir. Por eso los defiendo, por eso digo y por eso los invito a que nos conozcan. Gracias, Mirdita. Un beso. No, por favor. Un beso. Buenos días. Gracias.